Bueno pues continuo con el destito de que hay lifeline Y bueno, hay novedades Bueno antes que no la voy a cambiar voy a coger a otro que esta está cansada Voy a coger a este igual Bueno voy a pillar a este Y voy a pertrecharle eso También voy a mirar a ver que misiones tengo Vale, no aguanto ninguna Vale pues las novedades son las siguientes Es que lo empecé de nuevo, empecé de nuevo el juego Este de todas formas en el anterior vídeo me quedé más o menos aquí Que fue después de hacer la misión que acabo de hacer Ahora que es una de Evacuar a la mujer del científico ese Que se pega un tiro nada más empezar la La campaña Que tiene que coger unos documentos y eso Y bueno esta vez he conseguido evacuarla La hotel no lo conseguí Y también hay unos cuantas novedades Ahora tengo una base ya casi construida Pues eso a medida Como ya sé jugar mejor y eso pues ya puedo hacer Bueno voy a pillar esto Voy a almacenar esto Vale estoy por Voy a cambiar el arma Voy a poner una mejor Esta en teoría es mejor Es de la misma de la teoría Es mejor que la que llevo Pues le voy a poner este Y este lo voy a almacenar Y arma de cuerpo a cuerpo Bueno lo mismo voy a intentar Voy a ponerle algo mejor Voy a poner este Y ahora le doy una opción Yo voy a poner esta misma Le voy a decir que me acompaña Y bueno a ver si me doy una misión ahora Mientras tanto voy a ver Que tengo en la base Y eso que puedo hacer He puesto eso Bueno se me han aprendido Algunas cuantas cosas Que diré Más adelante como van Y eso Vale voy a poner esto Y bueno esta vez en vez del gimnasio He puesto la letrina El esto de mando De digo El quirófano este La enfermería El taller porque es necesario Para esto Para el generador El generador lo transforma En panel solar Solar Vale Vale Ahí estoy buscando Tíos Pues nada voy a Voy a Mientras Me dan misión Y eso me voy a dedicar A saquear Y eso A conseguir suministros Vale Bueno aquí tengo Para interceptar una horda Voy a hacer eso Hacer Hacer misiones Y eso lo que Lo que da es Puntos de liderazgo Que eso es como El dinero Que tiene este juego Es muy importante Los suministros También son importantes La primera vez Que he jugado No he cogido Suministros Ni nada Y vamos Eso al final Lo acabas Notando Te acaba Te empieza a dar La escasea Y empiezas a notar La escasea Y eso Ahí es importante Cogerlos cuanto antes Y para poder construir Y todo eso Vale Vale Y bueno Y bueno lo dicho Me voy a dedicar A buscar suministros Por aquí Vale Esa es una Esa es un zonero de plaga Lo que tengo en la casa Esta que me aparece aquí delante Y que aparece en rojo Eso es un zonero de plaga Eso si lo despejas Pues te dan eso Puntos y te dan Pero bueno Antes Antes que nada Voy a hacer esto Mientras me dan misiones Y eso Bueno Decía que iba a hacer Me interceptar La horda Pero bueno Ya que estoy aquí Vale Cibres en Apuels Bien Esto Y Está aquí Bajadores ¿Dónde? Vale, aquí está. Voy a hacer esta. Es muy importante eso, tener gente en la base y para eso hay que rescatar. Bueno, ya que estoy voy a interceptar la hora de esta también. Ya que me pilla de camino. Que en total, solo tengo que atropellarles con el coche y eso, que me dan puntos de liderazgo y eso. Ahí están. Vale, ya está. Ya si voy a hacer lo de rescatar al civil. Vale, ya está. No, no, no. Bueno, ya está. ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Anda! Venga, coño, vámonos Vale, monta, tío Joder Oh, they had a skin Got a catch, I like a rat Vale Importante Ahora estoy, este juego que tienes, mientras estás en una misión, no guarda, no puedo guardar la partida Eso es muy importante Eso, ahora Por ejemplo Ahora A pesar del tiempo que pase Ahora yo me puedo dedicar, es el momento Dedicarme a A recopilar cosas, por ejemplo A recolectar cosas, a suministro y eso Porque eso, estando en una misión, este juego No guarda A no ser el que, por ejemplo, matasen al tío este que ha rescatado Pues que entonces Significaría que se acabara la misión y lo guardaría O Que matasen a mi personaje Sería pues la misión fracasada y lo guardaría Pero mientras tanto No No va a guardar Y que no guarda, significa, por ejemplo, cuando nos dan una misión El juego guarda Cuando nos dan una misión automáticamente, guarda Eso significa Mientras estemos haciendo esta misión, no nos va a dar ninguna misión nueva Por ejemplo, cuando Ehm Hay que repeler hordas En el esto, cuando hay Un asedio Lo mismo, el esto guarda El juego guarda antes de empezar Las hordas Y Y entonces cuando empiecen Cuando empieza el asedio y todo eso Ahora mismo, pues no puede haber asedio porque estoy en medio de una misión Y es el momento, pues ahora Puedo detenerme, puedo Perder tiempo Por ejemplo, si hago cosas de estas Mientras no estén Aquí se supone que tengo, estoy buscando cosas para Aquí está Si hago cosas de estas Mientras No estoy en la misión, entonces si el tiempo va pasando Se van pasando las misiones Hay misiones que fracasaré Y ahora sí Vale, esto por ejemplo, son recursos de gasolina Y aquí tengo pues Todo eso, los contenidos monotón Y luego de paso, ahora como Tampoco voy a tener muchos zombies, pues puedo Mejorar las Capacidades del directeur Ir mejorando el combate Y todo eso Pues aprovecho Y estos de paso también, pues eso Van mejorando también Voy a ver que tal va mi base Que tal Y bueno eso, ahora mismo tengo nueve tíos Tengo, pues eso Otra cosa importante Por la, ah, mira Esto se me ha Tengo que darme de nuevo, esto dura un par de horas La está activa Y tienes que volver a Y hay que volver, pues eso Les he puesto a eso A que busquen gente Porque me parece lo más importante Porque los asedios es lo más chungo Es Hay que aguantarlos y eso Y Cuanta más gente haya en la base mejor Vale, pues eso Aquí Es el momento ahora también Para construir Si tengo que construir algo Lo que sea, pues Porque si no Si me puedo construir una cosa de estas Por ejemplo Un Esto a la base Yo que sé Esto mismo La letrina o lo que sea O el taller o lo que sea Pues seguramente Si no estoy en una misión Lo más seguro es que me dé una misión secundaria Que sea Consigue cables para generador Consigue resistencias para gimnasio Consigue pedal para gimnasio Consigue no sé qué Para no sé cuantos Y el misión es una puta mierda Porque tienes que ir a A A Son en plan Te dan 5 tiendas 5 tiendas por ejemplo Te marcan 5 tiendas Y tú no sabes dónde exactamente Dónde está eso Y se pueden hacer muy largas Y además son Hasta que no encuentras Lo que estás buscando Realmente no empieza la misión O sea, ahí estás perdiendo Todo el rato tiempo Es muy estresante Y Y eso Te dan como 5 tiendas Que pueden estar además Muy separadas Y Y no sabes exactamente dónde está Pues eso Lo que tienes que buscar Y Y Y Y esa es Prefiero evitarlas Ese tipo de De esto De De misiones Prefiero evitarlas Porque no No gustan nada Y ahora pues lo que me voy a dedicar Es eso A A coger suministros Por esta zona En las tiendas estas Igual establezco algún punto avanzado Que los puntos avanzados Bueno, ya diré Para que vienen muy bien Vale Vale, por ahí escucho un jugador Una de estas Otra cosa que también puedo hacer Es Mira, de hecho Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es que es arriesgado Decía de Ir a las cajas de estas infestadas Esto de aquí Y destruir la La plaga y eso Lo que voy a hacer es que es una Eso es una mierda Porque Puede haber pocos zombis O puede haber muchos zombis Y es una Es un rollo Y es básicamente eso Con esos sitios Lo que hay que hacer es eso Cargarte todo lo que hay adentro Normalmente hay algún especial Que de hecho Mark indica Que el número de especiales Y... Bueno, voy a ganarme a la horda esta La puta es que El coche se me va jodiendo Solo con atropellarlo Y eso se va jodiendo Pero bueno Por derrotar hordas de estas Dan Dan eso Dan puntos de De liderazgo Que van muy bien Son como la pasta que se utiliza Y... Y son muy necesarios De hecho mierda Voy a... Voy a mirar una cosa Joder, venga Bueno, ahora me voy a bajar Y que estos despachan a los zombis Es que... Que vengan mientras yo... Mientras yo compruebo Lo que tengo que comprobar Vale... Vale... Es que esto es... Había preparado un banquete de esto Y se supone que... Lo que hace es subir la resistencia Imagino que será durante un tiempo Esto de aquí Más... Más 20 de hittería del máximo Y de resistencia del máximo Para todos Vale... Pues eso Imagino... Si... 30 minutos Pone que dura Si es lo que tarda en hacerse O... O... O lo que es O lo que dura Activo Bueno, pues eso Ahora lo que voy a hacer es intentar cargarme las infestaciones Las de zombis De las... Dos caras de esas Y... Coger suministros de esa zona Si puedo Lo que pasa es que me... Da cosa que haya dos caras tan... Tan infectadas Tan... Infestadas tan cerca Tan... Porque es una guardada eso Puede... Es que no es lo que te puedes seguir viendo Puede haber un montón O puede haber pocos O... De donde voy a... Atropellar A los que pueda Y lo gondro Vale, pues ya está La plaga de aquí ya está Yo no me he quedado la de... Yo no me he quedado la de... Yo no me he quedado la de... A ver, cállate, mamá De hecho Aquí hay dos especiales Todavía adentro Me lo marca... Marca el dibujito De... De dos figuras Esos son dos especiales Y si alguno estuviese tachado con una X roja Eso significa que... Que... Está eliminado De hecho cuando los mate, pues eso O mate a uno Pues va... Va a tacharse eso Bueno, pues ya no me salen mucho Os voy a intentar... Eh... Eso Entrar y agarrar meto lo que hay adentro Vale, coño Vale, uno menos Y otro menos Y otro menos Vale, plan eliminada Vale, plan eliminada Vale, a ver si entro y esta gente viene y... Y puedo registrar... Vale, a ver si entro y... Esta gente viene y... Y puedo registrar... Y si encuentro muchas cosas aquí, lo que voy a hacer va a ser instalar un puesto avanzado porque así tengo una taquilla y puedo dejarlas ahí, que de hecho es lo que voy a hacer porque, pero para eso primero tengo que registrar todo, tengo que registrar todo esto, en la parte superior izquierda aparece eso, unas interrogaciones, desde el inicio que todavía no he registrado todo, cuando lo registre todo me pondrá, no queda nada, en lugar de eso vale, ahora pone no queda nada, pues yo ahora lo que hago es lo siguiente yo ahora lo que hago es, esta gente donde está, vale, aquí, establecer... bueno, pues quedan, vale, quedan zombies y tengo que eliminarlos y entonces podré... ¡Gira, goña! ¡Gira, goña! Vale, ya está, pues se eliminaron los zombies, he registrado todo y ya tengo, ahora he pedido haber aparecido una taquilla... para que pueda dejar cosas y eso... vale, vale, está aquí... pues ahora pues os voy a dejar todo lo que he cogido... vale... vale... y eso, pues estas cosas me dan, al entregarlas me dan puntos de 10 a 2... vale... lo único que no se puede dejar en las taquillas es... cosas como las que pillo la espalda, lo que son subidos en sí de... cajas de munición, cajas de materiales, cosas así... aquí creo que también había eso, una pistola y balas... bueno, pues en teoría, aunque eso, allá esté ya en nivel de amenaza 2... como estoy en medio de una... como estoy en medio de una misión no debería guardarse hasta que... no debería empezar el asedio hasta que yo no esté allí... vale... quita cañas... vale, donde tengo al coche que he traído... vale... 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 bueno, pues voy a... voy a ir directamente a la base y voy a llevar esto... a ver si me dan alguna traición... ¡Suscríbete! 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 Defender to Black Friday, I've got many back in route for any refugees, but your unit will have to stay put. ¿Estás en contacto con HQ? ¿Alguna palabra sobre quién está ejecutando este show? Doghouse no es de comisión, pero si tienes satcoms, puedes llegar a Firewall, al lado de la capaña. Nuestro oficiero de comisión fue perdido en Greyhound 2. No hemos podido ubicar un satélite aquí. Esta operación no se mueve hasta que obtengan intel de fuera. Sucregar satcoms en nuestro poste de radio es ahora prioridad. Vale, pues ahora voy a hacer una cosa, que es lo siguiente. Creo que tengo la... Vale, me han dado la misión de establecer una... A ver si puedo hacerlo ya. A mejorar la antena. Esto. Vale, pues voy a mejorar la hora que estoy, mientras estoy en la misión. Porque si lo hago eso, cuando no estoy en la misión, me pondrá que... Igual me da la misión de coger cables para seguir construyendo. Entonces para ahí salgo la construcción, tengo que ir a eso, a buscar nada. Igual me manda como cinco posibles localizaciones de lo que estoy buscando. Y tengo que ir ahí, es un coñazo. Y pierdo un montón de tiempo y todo eso. Y mientras se construye la antena, voy a... Voy a eso, voy a... O que hago esta zona, voy a saquear lo que no haya saqueado. Es que el rollo es... Creo que en teoría no puede empezar el asedio hasta que yo no esté en la base. O sea, hasta que no... Voy a dejar la mochila hasta aquí. Esto es muy útil, los maleteros de los vehículos para dejar las cosas. Creo que no puede empezar el asedio hasta que... Hasta que yo no esté, vamos. Y... Vale, bueno, aquí ya he saqueado esto. Bueno, voy a hacer otra cosa. Aquí hay un punto de observación. Y esto sirve para lo siguiente. Mientras tanto. Un salario de los vehículos, esos son los cabrones. Bueno, eso, que no sé si... No creo que puedan empezar la asedio hasta que yo no esté ahí. ¿Por qué eso? Porque no puedes... Durante una misión no se puede guardar. Y ahora mismo, pues, tengo la misión de... Vale, ya se ha completado eso. Eso, lo he construido ahora porque eso. Porque si no, luego... Si no lo hago durante una... Si no lo tengo que hacer luego durante eso, durante... Ah... Un pedido que no tenga misión, pues seguramente me pondría eso. Buscar no sé qué para terminar de hacer eso. Y se dio un coñazo. Vale, esto. Los puntos estos que aparecen como con unos prismáticos son para inspeccionar todavía alrededor. Y me he marcado, pues... Al restaurante de comida rápida. Aullador. Vehículo. Oficina. Estos son los que ya he visto. Los que ya tienen nombre. Y ese vehículo de entrega. Eso ahora me parece en el mapa cuando lo miro. Bueno, almacén... Ese almacén no lo he rastreado. Voy a ir ahora. Vehículo de entrega. Y eso, pues eso. Todo lo que tengo aquí alrededor. Todo lo que alcanzo con la vista. Pues eso. Estos puestos de... Estos puestos de... Pues eso, de... Esta especie de atalayas de... Puestos de vigía. Pues sirven para eso. Para localizar todo lo que tenemos alrededor. He católico de las zonas de conflicto. Vale. Pues ya he visto todo, se supone. Y ahora voy a... Mientras voy a aprovechar. Voy a eso. El almacén ese que tenía al lado. Que no he visitado todavía. Pues voy a... De aquí por donde coño salgo. Vale, por aquí. No, 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 no. Y eso pues voy a dedicarme como ahora está esto parado Pues no puede empezar la serie ni nada hasta que yo no entre al PS Pues voy a aprovechar para eso, para coger todo lo que pueda Chabrón La puta es ahora pues eso Tengo que registrar todo Y se supone que lo que se puede registrar pues eso Tiene como este halo blanque fino Pero hay veces que es muy difícil encontrarlo Y es una puta Es muy difícil distinguir y no sé dónde buscar ni nada Vale, raciones de estas No queda nada, vale pues esto ya está Así que nada Voy a por el coche y voy a ir directamente a la base Y empezaré, comenzaré la serie Vale, tengo unos, bueno voy a matarlos a lechero Bueno, iba a pillar un coche para atropellarlos Pero bueno, tampoco A dormir Y eso ahora en cuanto entre al día este A comenzar a la serie Voy a ver si tengo alguna otra para construir Ahora es el momento de eso De mirar todo lo que tenga para hacer De ahora me puedo tomar eso mi tiempo A ver si tengo que agarrar por aquí Y ahí está Alguien tiene que hacer Desagradecido trabajo de limpiar la letrina Si no todos conemos el tiro Lo de ponernos muy enfermos Vale Vale, pues esto lo voy a hacer ya Vale, se supone son solo 30 segundos lo que tarda Esto está bien Esto está bien su bien de experiencia Según van luchando y eso van mejorando Van Para ver que ve Estoy viendo esos recursos que tengo Y eso de un todo no ve mal Vale, esto ya está hecho Pues nada Voy a hacer eso Entregarlo en esto Y en vez de comenzar en la serie Vale, ahí simplemente con la cerrada Esto aquí ya Entro los suministos Voy a dejar esto y abrir al municiar Vale, ya han entrado Coño Coño Me voy a dormir Cómoseto Segunda oliva. 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 ¡Gracias! Bueno, vamos a terminar. Yo se voy bien.